Hola familia, bienvenidos a una nueva edición aquí en Info Famoso. Como siempre agradecemos y atesoramos el cariño y el respaldo que nos manifiestan en cada contenido. Hoy estoy súper contento, feliz y emocionado porque tenemos una invitada española que viene a llenar de buena energía y buena música aquí en la República Dominicana con un estilo único y diferente. Con el aplauso de aquí en los presentes, Dalia. Me encanta. Aplauda con ánimo por favor, que me gusta la buena energía. Sí. Qué bueno tenerte. Qué bueno estar contigo. Soy una persona de energía y me encanta tu energía y agradezco en nombre de todos los dominicanos por venir a nuestro país a llenarnos de tu gracia y tu talento. Yo te doy las gracias a ti y a todo el programa, a toda la gente maravillosa de aquí de República Dominicana y gracias por hacerme vivir una experiencia única, de verdad que es genial. Mencionaste la palabra mágica única y veo tu estilo y tienes un estilo muy único. ¿Desde cuándo nace esa pasión para hacer música? Desde los seis años, muy pequeñita. Yo ya componía, yo soy autora de mis canciones y llegaba a casa y lo típico mamá y papá que hoy tiene show. Y yo ahí cantaba a una niña de seis años con unos tirabuzones así pelirrojitas y hacia mi show. Y ahí me di cuenta que yo quería trabajar y dedicarme a esto. No sabía que iba a ser tan difícil, pero aquí estoy, Ada. ¿Qué ha sido lo más difícil para poder perseguir e ir a través de tus sueños? Porque a veces las personas ven a las figuras idealizadas, ven que tienen éxito, ven que pueden tener quizás un arrastre de popularidad, pero no saben el proceso que conlleva para llegar al final. En tu caso, ¿qué ha sido lo más difícil? Yo creo que cada etapa es toda difícil, sino que varían de momentos. Por ejemplo, cuando empecé más pequeñita, pues los conocimientos, aprender, aprender mi carrera, los escenarios, ves esas experiencias únicas de sentir. Y después cuando vas pasando, por ejemplo, llegué a Universal Music, cuando paso el casting, no me podía imaginar. Cuando pasé un montón de casting y me eligieron y yo fui la líder de un proyecto maravilloso. Era un proyecto de música, novela, de cómic, bueno, increíble, ya te lo enseñaré. Y después, pues, cuando me independicé y ya me fui como artista personal independiente, pues compuse una canción que se hizo como viral, fue una canción que se llama Ganas, y empecé a viajar a Colombia. Fue difícil también porque salí de mi zona de confort y entonces empezar de ser un país, la verdad, es duro y difícil porque como no tienes esos cimientos, es lo que tú estás acostumbrada, esa herramienta. Pero la verdad que lo más bonito es conocer a la persona maravillosa como tú, Ada, a todas las personas que me rodean, que me apoyan. Y también a veces es muy difícil, pues, dejar la familia atrás, verte, eso, como un inicio, un reinicio cuando tú apagas una computadora o otra vez resetear, pero lo importante es que poco a poco se va avanzando de escalón a escalón. Un reinicio, que vienes aquí a la República Dominicana, para iniciar y conectar con el público dominicano, que aunque no lo creas es muy exigente, a pesar de que es muy cariñoso. Aquí en nuestro país tenemos una cultura con nuestros artistas. Entendemos que para que puedan lograr calar en el gusto popular, deben de salir del país a playas extranjeras y conocer otro mercado. Sin embargo, tenemos el caso tuyo, que tomaste la decisión de venir a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí hay Sansón. Hay Sansón, mucho Sansón. Aquí se disfruta mucho de todo, se goza. Y yo creo que aquí también valora mucho a los artistas, tienen una cultura muy elevada en la música, y la verdad que dan un apoyo y eso es necesario para mí. Además, prontito voy a estar también aquí haciendo conciertos. ¡Ay, atención! Quiero comenzar y de una vez, para que ustedes puedan buscar agenda, y anotar por ahí, porque tendrás presentaciones aquí justamente en la República Dominicana. El día 22. 22, perfecto. ¿Cae? El lunes. Lunes, perfecto. Un lunes, perfecto. Porque además va a ser en el teatro de, en la Casa Teatro, en Santo Domingo, para el que queráis venir, y la verdad que va a ser un estupendo, un espectáculo maravilloso. Y te digo, aquí en Santiago de los Caballeros empezó mi gira, aquí en Dominicana. ¡Ay, qué chulo! Y estoy muy contenta, porque la verdad, sois todo como, como dice el nombre, caballeros. Mucha caballerosidad. A mí no me gusta entrar ni incursionar en la vida privada de nuestros invitados, pero hoy vamos a ser una excepción. Ya me sonaste la palabra caballero. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay un caballero? Dos, tres, cuatro, cinco. Hay muchos caballeros, pero señores, no asustaron. No asustaron. Porque, por ejemplo, el amor de mi padre, el amor de mi hermano, hay muchos amores en las que... Son amores de diferentes, depende de cómo lo mires. Te hago la pregunta porque el dominicano es muy coqueto. ¿Quién quita si te vas de dominicana, entonces, con un caballero de otra parte? ¿Quién sabe el nombre lo tiene? ¿Quién sabe el nombre lo tiene, caballero, caballero? Me imagino que le ha dado seguimiento a la carrera de algunos artistas dominicanos que conocen su música. ¿De qué hora se puede mencionar? Juan Luis Guerra, por favor. Juan Luis Guerra, yo creo que es un icono, una música maravillosa. Tenemos Nicky Jan, que también es... Y Romeo Santos, ¿no? Con la bachata. Ah, esa bachata que nos suena. Fíjate que hace ocho meses saqué una bachata. Sí. ¿Cómo se titula? Sumemos. ¿Y me puedes cantar un poquito? Claro. ¿Cómo dice? Sumemos, sumemos, las veces que lo hacemos y contemos cuántos besos de amor. Sumemos, sumemos. Yo me sumo a tus fans a partir de ahora, me encanta y reitero la energía que tienes. Pero sé también que recientemente sacaste nuevas canciones, nuevos temas para seguir calando en el gusto popular. ¿Cuál ha sido la canción más interesante dentro de esta propuesta que más conecta con tu esencia como persona, no tanto como artista? Lo tengo muy claro. Mira, esta canción, aunque es la última, ahí va la esencia de todo un recorrido de mi vida, como una experiencia, como algo que ya se ha quedado en mi corazón y se llama Yo Tengo Voz. Y es una canción súper profunda en la que muchas veces me hace llorar todavía y me hace sentir esa emoción. Bueno, yo creo que una vez que el corazoncito ahí no empiece a hacer interferencia, porque es una canción que se la dedico también a toda la gente que no está viendo, no está escuchando, porque hay personas que por miedo, por motones de circunstancias no se atreven a romper ese silencio y no cuentan lo que le está pasando. Y creo que en esta vida que estamos tenemos derecho todos a disfrutar de lo que nos apetece, como queramos y que seamos felices. Por lo tanto, todo el mundo tenemos esa voz para poderlo expresar. Manifestar, ¿sabes qué? Hace alrededor de dos semanas estuve viendo una investigación que se hizo en los Estados Unidos, donde decía que el alto porcentaje de depresión se notaba mucho en las personas que tenían vena artística, porque usualmente las personas artistas reprimen sus emociones a través de su arte. Has hablado, me imagino, abiertamente sobre la salud mental en algún momento. Pues para mí la salud mental es como tú estés por dentro interior. Tú necesitas estar bien contigo mismo, quererte, ser feliz, porque de esa manera puedes dárselo a los demás. Y además como que yo creo que también la vida es como que te llena de tanta energía buena que como que hace que una vida con más salud, como tú bien dices, y eso te hace tirar para adelante y ver cada día. Yo doy las gracias todos los días porque tenemos esa suerte de poder disfrutar todo lo que nos rodea. Yo venía cuando bajé del aeropuerto, yo decía, madre mía, soy como si me hubiera tocado la lotería. Qué oportunidad tan maravillosa de conocer personas de todo el mundo. Qué oportunidad de estos paisajes, estos sitios tan tropicales, tan bonitos, que la verdad que es un tesoro. Y eso a mis ojos lo están viendo. Amén. ¿Sabes que me gusta mucho cómo lo hablas y cómo lo manifiestas? Porque hablas muy claro también de que tienes algo de nosotros los dominicanos. Somos muy gentiles y muy abiertos a recibir a personas nuevas para que conozcan de nuestras bondades, de nuestras bellezas. Yo tengo que hablar con quien está preparando tu preparación aquí en República Dominicana. Porque necesito que te haga como una inclusión de todas las playas dominicanas. Ay, por favor. Que ya comiste mofongo. Mofongo, mofongo, mofongo. Pero empecé allá muy pronto, ¿eh? Desde ayer por la noche y hoy otra vez mofongo. O sea, que me voy a mofongar, mofonguear. Te voy a mencionar algunos platos dominicanos y quiero que me digas aquí si lo has escuchado. Venga. Ok. ¿Has escuchado la palabra mondongo? Bingo, sí. Sí. El mondongo, sí. Este era el plato que yo decía, ¿qué me han dicho que tengo que probar? Y yo, algo de fondongo, mondongo. Mondongo. ¿Pero has comido mondongo? No, señores. Ok, pero lo has escuchado. Lo he escuchado y se me ha antojado, ¿eh? Ok. ¿Has escuchado el plato sancocho? Sí, me lo comía yo también. Bingo. ¿Sí? Me lo compro. Ok. Junior, tú que tienes mucha parte gastronomía. Ah, ok, ok. Patica y mollejita. Patica no. No. Ay, no. No. Pero en este momento no vamos a hablar mucho de la gastronomía, sino de la música, que es realmente lo que te trae a la República Dominicana. Cuéntame cómo te sientes al venir a este país a mostrar lo que realmente vienes preparando de hace mucho tiempo que es tu música. Pues yo me siento ahora como en casa, me siento muy bien tratada, muy bien acogida, mucho cariño, veo mucha bondad, veo gente muy buena y con ganas de volver y ya estoy pensando, pero si es que aquí los días pasan rapidísimo. Me da mucha pena pensar que ya me queda poquito estar aquí, pero la verdad que... Te ha gustado, maravillosa. Sí, 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 sí. Y es verdad que como que no me hace falta ni dormir, porque yo tengo tanta energía, quiero conocer y me falta tiempo. La presentación que vamos a tener, y digo que vamos a tener porque sé que nosotros vamos a disfrutar todo de lo que vienes a presentar en escenario, que el público va a poder disfrutar esa noche. Por supuesto que sí, pues la canción, sobre todo la de más sencillo reciente, que si yo tengo voz, te la voy a dar a tarea. Ay, me encanta, por supuesto, en exclusivo. Y además, Ada, mucho cariño para ti. Ay, que bella. En primera fila, y para todos los que nos siguen aquí en tu programa. Yo tengo voz para hablar, yo tengo voz para decir, lo que pienso y lo que quiero, aunque no te guste a ti. Yo tengo voz para cantar, yo tengo voz para expresar, en este mundo en el que vivo, sin que nadie me pueda hacer callar. Yo tengo voz. Maravilloso. ¿Han intentado en algún momento callarte? Pues, muchas veces. Esta canción nace de una realidad de experiencia, o que me han querido hacer de menos, o que no le interesa mi opinión, y yo, ay, que yo quiero decir, que yo quiero. Y eso, la verdad, que es frustrante. Y sobre todo, también hay muchas personas que sufren, como por ejemplo, la bulimia, el que le hacen bullying, que le hacen, yo que sé, muchas personas que están sufriendo en silencio. Hay muchas personas que actúan de manera diferente, dependiendo de su personalidad y cómo se han desarrollado en la vida, cuando intenta callarlo. Cuando te intentan callar, ¿cómo tú actúas? Pues, ya me habito, cantando los cuatro vientos. Hay que hablar y contarlo, y señores, y si no estás viendo dónde estás, otro camino, otra puerta se abre. La vida es bella. Y la suerte es el destino, hay que dejarlo. Fíjate, Ana, que yo estaba en España, en Sevilla, yo soy de Sevilla, y ¿qué me iba a decir? Yo vengo de la familia como una piña, muy juntito, como aquí los dominicanos, también veo que tenía esa cultura, y para mí era muy duro salir de mi país. Pero sí que es verdad que cuando tú estás en tu sitio, nunca piensas que vas a salir, que te vas a mover, que vas a conocer. Y eso me ha pasado. Y a veces hay que salir de la zona de confort para poder crecer. Sí, para poder crecer, y además, fíjate que te cambia la visión. Total. Es como que piensas de una manera diferente. Tengo información también que hay colaboradores que han puesto su granito de arena de manera significativa para componer contigo también, y que hay un dominicano. Sí. Mira, los dominicanos, es verdad, que enamoran de cómo también hablan, de cómo dicen yo con el productor. Mira que he trabajado toda mi vida con productores, porque ellos siempre trabajan la música, pero como Richie Roja, y lo digo de aquí, dominicano, con tanto cariño y con tanto grado, este hombre de verdad tiene el tiempo y lo van a conmigo. Porque yo le digo, Richie, ¿te parece bien esto? Aquí no me gusta esto. Bueno, Dalia, apuesto a lo que tú digas, vamos a probarlo. Sí. Y es que he trabajado muy a gusto con él, es ganador de varios Grammy, una persona muy, muy, muy linda, maravillosa. Y un feat, el feat de la canción de la bachata que antes he cantado, también es de un dominicano. O sea, que algo me estaba tirando el destino para acá. Y es que el destino, los caminos, a veces uno no sabe, a lo que hay hay que dejarlo fluir. Y eso es lo que te decía antes, que las puertas, cuando uno no está bien en un lado, no pasa nada. Otra puerta se abre, otra gente viene, otra gente llega a tu vida y siempre hay que pensar que algo te va a venir mejor. ¿Crece la suerte? Yo creo en el trabajo y en el ser positiva. O sea, la suerte es el producto de lo que tú hagas. Porque con la mente tú puedes visualizar lo que tú quieras. Entonces, si tú tienes energía positiva, vas a visualizar cosas que te van a llegar a positiva. ¿Crees en el trabajo? El trabajo tiene que tener mucha disciplina. ¿Y qué ha sido lo que más trabajo te ha costado para llegar aquí hoy en día? Tantas cosas, te he contado, muchas cosas. Porque este mundo es muy difícil y a veces se hace como, no sé, como una línea, como una esfera, que por ahí, por ese círculo no pasas, ¿eh? Y mira que estás con el martillo ahí. Porque dicen, cuando tú empiezas con, como tan jovencita como yo empecé, ah, eso poquito a poco, tú vas esto como el que va en una mina y vas con una piedrecita y eso de la piedrecita. Yo decía, pero la piedra, pero si yo llevo una montaña allá a los pies, que esto no no hay manera de tirar esto, nada, y nada, y nada, y nada. Hasta que algún día por esa disciplina que yo te digo y ese trabajo y creer en ti y tener un buen equipo, al final esa piedrecita hace pling y ya empieza. Pero lo más difícil es que la gente piense, creen en ti, que eso que tú tienes dentro, al final puedas convencer. Porque esta profesión no depende de uno mismo. O sea, sin vosotros los que estáis detrás de esa cámara, nosotros los artistas no somos nada. Los artistas pueden tener mucho talento, pero si uno tiene la disciplina y la constancia que amerita esta carrera, y no hablo solamente de la parte de la música, sino a nivel general, también depende mucho de los colaboradores, las personas que están contigo, que te apoyan, que te empujan para poder lograr. Y veo por cómo te comportas, que crees mucho en el equipo que te ayuda y te colabora. Y yo sé que eso van a ser claves principales para el éxito. Sé que aquí en la República Dominicana te va a ir muy bien. Muchas gracias. Y como creo y certifico de que van a seguir abriéndose muchísimas puertas, de que vas a seguir viniendo a la República Dominicana, porque tienes un ángel muy especial, y te lo dije desde el principio. Y artista. Sin ángel no llegas a ningún lugar. Y te lo digo de corazón. Perdón, si yo me voy a buscar un sobre, el sobre dorado, porque te vamos a hacer unas preguntas. No sé si la vas a entender, porque hay términos que son muy dominicanos. Pero sé que vas a pasar la prueba. Pero lo que te vas a reír conmigo verás tú, que yo soy muy transparente. Es verdad. Uy, yo no tengo filtro. Y a mí que me encanta. Además, sin pensarlo, yo te contesto y así, prepárense, prepárense. La verdad, que eso es lo más difícil que te han preguntado. O no lo más difícil, lo más picante que te han preguntado. Uy, picante, picante, muchas cosas. El sobre dorado, como Paulina Rubio. Ay, me gusta. Ok, te voy a hacer preguntas. Ok. Uy, me está poniendo nerviosa, ¿eh? Esta ojalá no la había visto, ¿eh? Esta ojalá no la había visto. Uy, uy, uy. Ok. Esta no va. Madre mía. Ok. Ah, no, mira, no son preguntas. Son cosas que van a depender únicamente y exclusivamente de tu gusto. Vale. De tus preferencias. Y así el público te va a conocer de una forma distinta. No solamente a Dalia, la artista, sino a la persona. Muy bien. Pero debe de responder súper rápido, sin pensarlo mucho. Venga, no, no, verás, verás tú, verás tú. Santiago, caballero. Por favor, perdónenme. Ok. Si fueras una bailarina exótica, ¿qué nombre te pusieras? Ay, Flor. Flor. No sé, me ha venido. Bueno, me llamo Dalia, yo las flores. Yo quiero un jardín. Pecado culposo. Ay, 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 pecado, picado, picado, picado. Mentira. Mentira. Mentira, alguna mentira piadosa. Ok. ¿Has dicho muchas mentiras piadosas? Sí. Ay, Dios mío. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? Hace dos días. Dice, ahorita cuando llego, que me dijo que era bonito. ¿Cómo? ¡No! ¿Talento culto? No. Ada, que tú eres bonita. Hombre, míralo, por favor, míralo, por favor, niño. ¿Talento culto que tienes? Sí, la cocina. ¿Es verdad? Me encanta la cocina. ¿Qué plato te queda bueno? Ay, yo creo que todo. Pero español, ¿eh? Que la comida dominicana no la tocó. La estoy intentando ya yo en mi cabeza. Ahí, lo estaba diciendo el otro día. Digo, yo creo que voy a intentar estas comiditas con los plátanos. Que los plátanos son muy fritos. Ay, fritos. Es súper fácil de hacer. Yo no lo hago, pero me imagino que son fáciles. Voy a buscar plátanos por aquí, que hay mucho. Vamos a ver. Lo que sí sabemos que era buena cantando. ¿Alguna canción para amargarte? ¿Para amargarme? Ajá. ¿Amargarme de tristeza? Que sí. No, que sí muy positiva. Yo todo lo negro lo pongo blanco. No, pero es una canción que siempre como que te da cuando la escuchas, independientemente de hacer acordar de alguien. De acordar de alguien. No, pues te la pasamos entonces. Paso, palabra. Canción para hacer el amor. Ay, mira. Hay canciones bonitas. Mira, hay una canción que me gusta mucho de Adele. ¿De Adele? ¿Para hacer el amor? Bueno, no sé. ¿Cuál es una de Adele? Esta que, ¿cómo se llamaba? Es que el inglés lo llamo un poquito con señores. ¿Cómo se llama? Esta de... Ay, pero romántica. Yo soy muy romántica. Ay, me gusta. ¿Una fantasía sin cumplir? ¿Una fantasía sin cumplir? ¿Dijiste que era muy abierta? Sí, estando aquí en Dominicana, acá en un escenario grande y que toda la gente está aquí conmigo. Una fantasía, pero estamos hablando de una fantasía erótica. Ya, yo sé para dónde vas tú. Porque yo me imagino que es un escenario que todo el mundo te vea. ¡Qué atrevida es! Claro, yo sé para dónde vas tú. Yo sé para dónde vas. ¿Tu mayor fortaleza cuál es? Mi forma... El genio. ¿Y una habilidad que tengas? ¿Una habilidad? Ajá. Que te haga así como diferente al resto. Que tengo mucho tacto. Ok. Ok, estas son rápidas. Entonces, ¿mala palabra favorita? Qué guapa. Mi palabra favorita es... Mala palabra. Ah, palabra mala. 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 No, pero no es mala palabra. Mala palabra. Ah, en España se dice coño. Ah, ok. Aquí también. Ay, coño, que no me gusta esto. Ok. Que no sé qué. Netflix o porno. Netflix. ¡Ah! Netflix. Y la última... No tengo tiempo para esas cosas. Estoy viajando siempre. Y la última, ya la producción está muy caliente. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¡Ah! ¡Dalia pasó la broma de fuego! ¡Dalia! Ella le gusta abajo, pero yo me la imagino arriba de una esa... Es un escenario desplegando totalmente. ¡Claro! Me encanta. Ok, su fantasía es un escenario con mucha gente. Sí. Ay, lo dijiste ahorita. Aquí en Dominicana. En Dominicana es una fantasía con mucha gente. Ay, qué golosa eres, amiga. Yo soy muy golosa. Me gustan mucho los dobles. Vamos a recordar nuevas, señores, porque dale estar aquí en República Dominicana y tendrá una participación especial para todo el público. Vamos a recordar. 22 en la Casa de Teatro, en Santo Domingo. Os vamos a esperar con mucho cariño, porque va a ser un espectáculo muy bonito. Y además hace 50 años de aniversario. ¡Wow! Celebrándolo contigo por todo lo que... Sí, y fíjate que por ahí pasó Juan Luiger. Juan Luis. Que es un icono aquí en el país. Y te va a ir súper bien de igual manera. Lo decretamos desde ya. Y espero que la visita se reitere. No solamente aquí a Cachicha, sino a la República Dominicana. Ay, Cachicha me ha encantado, ¿eh? Pero vamos a despedir con broche de oro, cantando. Mira, pues te voy a cantar la de gana. Perfecto. Un poquito más. Para que... Es la canción que fue la que me sacó de mi sitio de confort. Empieza así. Hoy he tenido un buen sueño, que se vaya lo malo y que entre lo bueno, empecemos el año alzando las manos, pidiendo un deseo. Y no me pienso rendir, porque me gusta vivir y sentirme feliz. Ganas de reír, ganas de poder abrazarte. Ganas de querer, ganas de sentir, besarte. Ganas, oh, que ganas, ganas de poder ir a cualquier parte. ¡Bravo! ¡Qué manera de cerrar esta conversación! Gracias, de verdad, por acompañarnos. Gracias a ti. Dios te bendiga. Ada, tengo un problema. ¿Cuál? Que no me quiero ir. Ay, no, porque te quedas acá, no importa. Nos quedamos cotidianos. Sí, detrás de cámara. Ustedes, como siempre, gracias por el cariño y el respaldo. Recuerden compartir esta conversación y lo más importante, así como ya lo hizo, tú también te puedes levantar. ¿Será? Hasta la próxima. ¡Qué chula es!